Buenos días, nosotros somos el equipo número 13 y les vamos a hablar un poco acerca de la intolerancia hereditaria a la fructosa. Primero les hablaremos un poquito de qué es en sí la fructosa, la definición de la enfermedad y un poco de la etiología. La fructosa es un carbohidrato del grupo de las cetoexosas también llamado azúcar de fruta. Su estructura química consta de 6 átomos de carbono como podemos apreciar en la imagen y como cualquier otro carbohidrato está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. La figura nos muestra su estructura química la cual está en forma libre y el oxígeno cetónico se encuentra en el carbono 2 como en forma hemicetal. La IHF fue descrito originalmente hace más de 60 años por Chambers y Pratt en un estudio que estaban realizando. La intolerancia hereditaria a la fructosa es una enfermedad metabólica de tipo autosómico recesivo. Está causada por una mutación en el gen de la enzima aldosa beta. Se encuentra en el cromosoma 9 y tiene un tamaño aprox de 14 pares de kilobases. El daño molecular que trae es la incapacidad celular para metabolizar la fructosa y tiene graves efectos colaterales que abarcan desde la hipoglicemia hasta la acidosis láctica. El factor desencadenante que pues presenta se relaciona con el consumo de fructosa o sorbitol. Estos conllevan signos de intoxicación los cuales vienen siendo náuseas, vómito, temperatura, entre otras cosas y en forma crónica. Estos se presentan como signos de malnutrición y retraso global de desarrollo. En la IHF la acumulación intracelular de fructosa 1-fosfato es la principal causa de las consecuencias metabólicas de esta enfermedad, un fenómeno íntimamente relacionado con el daño enzimático. Este deriva la disminución a la cantidad de fosfato intracelular disponible. Los eventos mencionados se acompañan de diversas manifestaciones clínicas, entre ellas se encuentran el vómito, la mala absorción y el retraso en el crecimiento. Tipos de intolerancia a la fructosa. Pues existen dos tipos, se dividen en primaria y secundaria. La primaria se produce porque disminuye la proteína que transporta la fructosa y es probablemente de origen genético. Se desarrolla a lo largo de la vida. Secundaria, en este caso pues no es de origen genético. Surge debido a una enfermedad intestinal como la gastroenteritis o la enfermedad inflamatoria intestinal. Suele ser transitoria aunque también puede convertirse en permanentemente, o sea va a durar hasta que te mueras. Buenas tardes, yo soy Alexander y les voy a hablar sobre la ruta afectada en la intolerancia a la fructosa. Este efecto enzimático impide la transformación de fructosa 1-fosfato en fructosa 1-C-disfosfato, deshidroacetona, fosfato y gliceraldehido inhibiéndose la síntesis de glucosa, lo que hace que se ocasiona la hipoglucemia. Disminucia en la producción de glucosa se genera por la fructosa 1-fosfato que inhibe la glucogénesis, glucogénesis a partir de la fosforilasa que libera glucosa del glucógeno y se inhibe la neoglucogénesis a partir de la fructosa 1-C-disosfato. Junto con ello hay una disminución del ATP debido a que el fosfato es utilizado en la formación de grandes cantidades de fructosa 1-fosfato. Y aquí podemos ver el metabolismo de la fructosa. Y ahora les voy a hablar sobre las causas. Esto al ser una enfermedad hereditaria solo hay una causa. Esta afección ocurre cuando el cuerpo carece de una ansiedad llamada aldolosa B. Esta sustancia se necesita para descomponer a la fructosa. Este tipo de intolerancia a la fructosa es hereditaria. Lo que quiere decir que cualquier padre se lo puede transmitir a sus hijos. Si ambos padres portan una copia afectuosa del gen de la aldosa B, cada uno de ellos tiene, cada uno de sus hijos tiene un 25% de probabilidades de resultar afectado y padecer esta enfermedad. Los síntomas pueden incluir convulsiones, sueño excesivo, irritabilidad, coloración amarilla en la piel o las escleróticas de los ojos que se le conoce como ictericia. Alimentación y crecimiento deficientes en el bebé, retraso en el desarrollo, problemas después de comer frutas y otros alimentos que contienen fructosa o sacarosa, vómitos. A la vez que pueden presentar diarrea, dolor abdominal, insasón y distensión abdominal, flatulencia. Los síntomas crónicos consisten en nutrición deficiente, imposibilidad de ganar peso, síntomas digestivos como ya dijimos, insuficiencia hepática y lesiones renales. En la mayor parte de las diferentes formas de la enfermedad, el diagnóstico temprano y las restricciones dietéticas realizadas desde la infancia pueden ayudar a evitar estos problemas graves. La carencia de fructoquinasa es un tipo de intolerancia de dieta a la fructosa, no causa ningún síntoma. Para el diagnóstico puede ser bien un examen físico que puede mostrar agrandecimiento de hígado y del vaso y como ya mencionamos la ictericia. Los exámenes que confirman el diagnóstico incluyen el examen de coagulación sanguínea, examen de glucemia, estudios enzimáticos, pruebas genéticas, pruebas de la función renal, de la función hepática, biopsia del hígado, examen del ácido úrico en la sangre y análisis de orina. El azúcar en la sangre estará bajo, especialmente después de recibir fructosa o sacarosa. Los niveles de ácido úrico estarán altos. El test de hidrógeno exhalado por el paciente mide el grado de mala absorción e intolerancia de los fructánidos a nivel intestinal. Los pacientes afectados no pueden digerir estos azúcares, con lo que fermentan en el intestino debido a la acción de bacterias intestinales y se genera una cantidad inusual de hidrógeno que se puede medir en el aliento del paciente. Si esta prueba resulta positiva, hay que apoyarse en la historia clínica y en la relación causa-efecto de la exposición del paciente a los alimentos que contienen fructosa para realizar el diagnóstico y así comenzar un tratamiento. La prueba más usada es el test del hidrógeno en el alimento que se realiza mediante la ingesta de 25 o 50 gramos de fructosa. Es una prueba no invasiva en donde se recoge el aire exhalado por el paciente en unos tubos o bolsas para determinar la cantidad de hidrógeno y metano presentes en el aliento. Tratamiento. La intolerancia a la fructosa se comporta como una especie de alergia alimentaria, por lo que el tratamiento más efectivo para manejar la sintomatología es un proceso de sensibilización al alérgeno que provoca la enfermedad. Es lo que se conoce como el plan FODMAP. Consiste en retirar de la dieta por un periodo de entre 6 a 10 semanas los alimentos que contienen fructosa. La primera fase es muy drástica, ya que el paciente no tiene que exponerse o hacerlo de manera ínfima, es decir, de baja cantidad a alimentos que contengan fructosa. Esto supone que no se pueden consumir frutas, tubérculos y frutos secos y solo de manera residual consumir alguna verdura de hoja verde que tienen un nivel de fructosa mínimo y legumbres como lenteja y guisante. El resto de los alimentos se consumen de manera normal. Durante este periodo de retirada, el paciente experimenta una notable mejoría a nivel general y la desaparición de la sintomatología. Después de 6 semanas, se van introduciendo a la dieta algunas frutas como moras, fresas, frambuesas, arándanos y papaya y algunas verduras, pero se deben tomar siempre en cantidades mínimas y no todos los días. Este plan tiene una duración de 4 semanas. Si el paciente no mejora su estado y no presenta síntomas, se va aumentando progresivamente la ingesta de frutas y verduras también por un periodo de 4 semanas. De forma paulatina, se van introduciendo más frutas y verduras, legumbres y tubérculos, siempre en periodos de 4 semanas. Después de 4 a 6 meses, ya se han reintroducido en la dieta la mayoría de alimentos que estaban totalmente restringidos al principio. En un alto porcentaje de los casos, los pacientes se llegan a desensibilizar a la fructosa, lo que se traduce en que no hay disepsia y en el estado de salud general del paciente mejora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede aparecer de forma esporádica la sintomatología cuando consumen algunas frutas y verduras con un alto contenido de fructosa. Esto supone que quizá tengan que prescindir del consumo de estos alimentos. Y también es fundamental que estos pacientes no hagan ingestas masivas y frecuentes de frutas y verduras, ya que una vez realizado el proceso de desensibilización, su cuerpo no las tolerará, pero en cantidades moderadas, por lo que el balance nutricional de los afectados no tiene por qué resentirse. Conclusión. En conclusión tenemos que la intolerancia a la fructosa es una enfermedad de nuevo diagnóstico, por lo que en la actualidad existe cierto desconocimiento sobre la misma, incluso dentro de la comunidad médica. El diagnóstico de esta enfermedad tiene que hacerse tanto en base a la historia clínica del paciente y en pruebas de laboratorio. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.